Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal, el primer episodio del 2022 Les quiero desear a todos feliz año, en verdad que la hayan pasado muy bien y gracias por todo el apoyo durante el 2021 Espero que este año podamos juntos alcanzar muchas metas Les traigo un video hablando de la Thunder, de la Thunder con el Orochi, para ver si vale la pena o no Pero antes voy a hacer unos anuncios, en el comentario fijado va a haber un enlace a un sorteo del canal de Saúl Gaming, van a ser 5 Orochi, la edición especial que se llama Tuen, ojito ¿Hasta cuándo tienes chance? Bueno, de verdad que este sorteo se acaba el 5, por acá lo tengo yo para que lo vean El 5, seguían 5 de estos, se acaba mañana 5 de enero, tienes chance Y en este video también tienes chance de participar en el sorteo de pinceladas, son 5 ¿Qué tienes que hacer? ID y plataforma Si te quedes suscribido al canal, en verdad que eso me ayuda bastante y le puedes dar like al video si te gusta Ok, fíjense, esta es mi cuenta y les voy a aclarar algo El piloto tiene unas habilidades que son estas Para que la Thunder funcione mucho mejor, le puedo colocar tirador de élite, la concentración es mejor y vas a hacer un poco más de daño No lo active, porque esta es mi cuenta y no tengo suficiente AU para estar gastando Si, pero si utilicé a Brigitte ¿Por qué les estoy recomendando esta arma en particular? Recientemente en la actualización 7.7.7, en la del mes este diciembre Llegó esto de las ligas, las ligas de las armas, de los robots, de todo Y pues sorprendentemente la Thunder quedó en Liga 1 Lo cual la volvió un arma muy accesible para subir de nivel En relación a la plata que necesitas Fíjate como lo estoy subiendo allí rápidamente No te fijes en el AU, porque esa es la cuenta de Youtuber Así que adelanto la mejora para que te des cuenta Pero fíjate la poquita plata, de verdad que en 100 millones de plata me gasté para maxearla Eso me gustó y espero que lo tomes en cuenta Para que planifiques que colocarle a tus robots si tienes un Orochi Y bueno, vamonos con el gameplay para que te des cuenta Si, utilicé las Stands, Heavy Armor Kit y un Nuclean Repair Ok, este gameplay si te das por allí, si te fijas Me salió como que una escuadra de 3 o 4 personas en un clan Y de mi lado también Así que bueno, fue una muy buena oportunidad para poner en práctica la Thunder A ver que tal funciona A mi me encantaba antes con el amigo Carnage De verdad que fue una locura en su momento Muy pero muy letal Pero el juego ha cambiado Lo primero que te digo Necesitas estar cerca para que funcione Bueno, si no le tienes la habilidad que te mostré El piloto, si que necesitas estar un poco cerca Porque la dispersión se nota bastante Yo lo probé, lo probé También en la cuenta de YouTuber Pero bueno, el gameplay utilicé mi cuenta Porque quiero que me vean jugando con mi cuenta Si, esta es mi cuenta Esta no es la de que me da pixel y pues está así Me llamo Pince el Sensei Necesitas estar cerca Ahora, la piloto Bridget o el otro El otro que se me olvidó el nombre Bueno, a mi me gustó más Bridget ¿Por qué me gustó más Bridget? Tengo 3 saltos Más cortos Con sigilo Pero De verdad que pues Con la Thunder Si que necesitas tener Los 3 saltos Te ayuda mucho a ir Hacer un ataque Y poder Destruir al enemigo Si Nuclear Amplifier Necesario o no necesario Si que si es necesario gente Hay demasiados Revenant Hay demasiados Verdad que Fafnir Hay otros Orochi Así que Si que si El Nuclear Amplifier O cualquier módulo pasivo Que te aumenta el daño Si es necesario En ligas altas Ahora En ligas bajas Tauri tiene Casualmente este Orochi Con las Thunder Y Ella no tiene nada De nada de módulos Ni nada Nada de eso Así que Funciona muy bien Por eso te lo recomiendo Tanto en ligas altas Como en ligas bajas En ligas altas Lamentándolo mucho Te encuentras con gente Super chetada Así que Si lo puedes tener Super chetado Te va a ir Super Super mejor Es necesario Es necesario Es necesario la habilidad Esa de Concentración De disparo Yo creo que Si es muy necesaria Si te vas A cazar Con estas armas Yo por lo general No recomiendo Habilidades de piloto Que vayan a funcionar Con un arma En específica Porque las armas Siempre son Balanceadas Si Pero como estas Armas son viejas En verdad Que esa habilidad No te va a caer mal Y va a ser Una muy buena opción Fíjate que ya Tengo por acá Casi que todo El Nuclea Amplifier Al máximo Tengo 70 Me sorprendí Porque estas armas Activan bastante rápido El Nuclea Amplifier Cosa que a veces Se me dificulta Con estas armas Que son meta En verdad Que pues Me gustó mucho También Ese aspecto Ahora El Orochi Bueno El Orochi Con sónicas Es mucho mejor Y las sónicas Son mucho más costosas Una sónica Te alcanza Para subir Prácticamente Dos Thunder Con lo cual De verdad Que esta opción De Thunder Yo diría Que es la mejor opción Free to Player A futuro Va a funcionar Y puedes gastar Todo ese AG Toda esa plata Que te sobra En mejorar El nivel El Orochi Porque el Orochi De verdad Que es muy fácil Lo destruyen Demasiado fácil Diría yo Es un robot Que es castroso Pero cuando se queda Sin habilidad Pues es muy fácil Para hacerles su video Si Gente Espero que participen En el sorteo No se les olvide Acá En este video Solamente dejan su idea Tu plataforma Si te gusta El contenido Dale like Y suscríbete Que eso me ayuda bastante Y en el comentario fijado Vas y participas En el sorteo De Sauri Gaming En verdad Que ese Orochi Edición especial Está muy bonito Muy pero muy bonito Y quiero que vean Algo que hice Con este titán Más adelante Más adelante Hice unas cosas locas Por allí Hice un desastre Este titán Está extremadamente Chetado Gente Extremadamente Chetado Lo diría yo Pero bueno Digamos que El juego Siempre es así El juego Saca cosas De verdad Que un titán Que salta De punta a punta Yo lo considero Como que No es un titán O sea Un titán Debería ser lento Debería ser Tosco No sé O sea Ya el Minus Tiene mucha velocidad Pero ya esto A veces se pasa Se pasa de salsa Si Bueno gente En verdad Que la Thunder Me encantó Yo hice este video Porque me gané Un Orochi Me gané Un Orochi Para serles sinceros Me gané un Orochi En Liga Experto Bueno Me gané varios Pero Subí el nivel 1 a 7 Y la tengo Con sonicas Y me parece Que las sonicas Funcionan muy bien Si Muy bien Pero Si quiero seguir Subiendo de nivel Ya llegué Al nivel 8 Y me piden Bastante plata Así que estaba Viendo la Thunder Y me ha encantado El desempeño De la Thunder Lo fácil Que va a ser Subir la de nivel Lo barato Lo barato Gente Eso yo digo Que es lo más importante Y Si juegan como yo De corta distancia Y no son Pro mancos Con la gel Y toda esa paja Les va a caer Super bien Gente De verdad Que la Thunder Me gustó Y espero Que sigan El consejo Los que son De ligas bajas Más que todo Si Yo sé Que en ligas altas Pues Lo ideal Sería tener Gel Porque así Puedes ser Castroso Y puedes Destruir más fácil Al Fafnir Yo lo sé Así que yo Los entiendo Pero De verdad Que en ligas En ligas bajas Voy a comenzar A subir la Thunder Ya que 100% Garantizado Que voy a tener Muy buenos resultados Y Voy a poder Ahorrar Bastante A gel Ahora díganme Ustedes En los comentarios Fíjense Que es una escuadra Y vamos casi Que perdiendo De verdad Que pues La Thunder No es que Marcó La diferencia Acá Pero díganme Esta locura Yo vuelvo Y lo digo Este titán Está loco Es una vaina Loca Activa Pero es que Activa Cada instante La pedazo De mantis Esa Y fíjense Go Like Go Like Y son Gente Bastante Bien Nivelada No les puedo Decir Si todos Son MK3 Porque no Les vi Los perfiles Pero sí Que sí Marcó la diferencia Mi titán Lo metí Acá en la En la casa De ellos Y pude Ejercer Bastante Pero bastante Prisión Gente En verdad Que este titán Es loco Pero yo sigo Usando Al Muro Mets Porque es El que me gusta Déjame En los comentarios Que te parece Este titán Una vaina loca O no Y que te parece El Orochi Con Thunder Lo usarías En ligas altas Si o no Y lo usarías En ligas bajas Si o no Déjame En los comentarios No se te olvide El sorteo Se acaba Mañana 5 Hay gente Que sigue Concursando Después Yo supongo Es que no ven El video Y no escuchan Pues La parte Que yo digo Que se acaba Tal fecha Mañana 5 de enero 2022 Se acaba El sorteo Poquitos días Prácticamente Un día Para participar Para ver Si tienes chance Hay gente Que me dice Que no tiene Orochi Así que bueno Tienes chance Y yo Concursaría Porque es una edición Especial Muy Pero muy bonita En verdad Que pues Yo lo tengo Me lo regalaron Y me parece Que es una Opción Muy bonita Estéticamente Bueno gente Me despido No se te olvide Dale like Y suscribirte al canal Que eso Me ayuda bastante Y cualquier deseo Que tengas por allí Pues Los puedes dejar En el comentario Para yo leerlo Si Fíjense que era Esta gente Bastante Bien Posicionado Que allí Creo que el desastre Lo hice con el titán Si que si Bye bye Gente Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver